Hola, buenas tardes a todas, a todos. Como ustedes saben, estamos en un proceso de consulta y de reflexión sobre una iniciativa que ustedes conocen en materia de electricidad que envió el señor Presidente de la República y que siempre que hago uso de la palabra, señalo algo que para nosotros es importante. El PRI está en un proceso de reflexión que no significa ahora mismo la aprobación de esto ni llevarla a la votación, sino reflexionar profundamente sobre esta iniciativa y todas las que puedan venir acá. Creo que esa es la responsabilidad de nuestro partido que nos ha distinguido en la historia. Dentro de ese marco, las compañeras y compañeros neoloneses es un estado muy importante de nuestro país por su desarrollo industrial, obviamente por su necesidad de energía, en este caso eléctrica, porque no hay desarrollo si no hay capacidad eléctrica. Es decir, cuando se va a poner una planta de cualquier tipo, pues obviamente se ve la factibilidad del suministro eléctrico. Bueno, los compañeros de Nuevo León, con esa gran responsabilidad que los distingue, con una gran experiencia que tienen, tenemos acá con nosotros compañeras y compañeros que se distinguen por su trabajo, que tienen una expertise jurídico, que tienen una expertise de cercanía con la gente y que además tienen muchos años en el proceso legislativo o en la función pública y que forman parte ellos del bagaje, la fortaleza legislativa que tiene nuestro partido. Ellos organizaron, que está por suceder y para eso los invitamos, un foro que tendrá lugar, no voy a adelantar muchas cosas, sino pues ya no van a hablar ellos. Entonces, un foro para el debate y para la reflexión y para recibir opiniones de primer nivel que se desarrollará en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. Yo le pido entonces al coordinador, Andrés Cantú, al coordinador de la Diputación neolonesa, que haga uso de la palabra y les pido a todas y a todos ustedes que difundamos este ejercicio. Que los medios, esté el hecho de que el PRI está organizando estos foros, tendremos otro próximamente en otra entidad. No adelanto para no meter más información, sino que ahora estamos con el tema de Nuevo León. Entonces, don Andrés. Gracias, coordinador. Muchas gracias, coordinador, compañeros diputadas y diputados. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad, primero que nada, quisiéramos agradecer el apoyo de nuestro coordinador para poder que los diputados de Nuevo León podamos hacer este foro y, por supuesto, de nuestro presidente nacional, el presidente Alito Moreno. ¿Qué vamos a hacer en Nuevo León? El día 16 de febrero estamos preparando un foro energético donde queremos escuchar las diferentes voces. En Nuevo León, como ya lo dijo el coordinador, es un estado muy emprendedor donde se ocupa mucho la energía eléctrica, pero no nada más vamos a escuchar a empresarios. Vamos a escuchar a la academia, a ambientalistas, vamos a escuchar a las cámaras del Estado de Nuevo León y, por supuesto, también a la sociedad civil en sus diferentes organizaciones. El foro está compuesto por 40 ponencias en dos mesas. Lo pensamos de empezar a las 9 de la mañana y terminarlo a las 3 de la tarde. Y, como lo dice el coordinador, queremos sustancia, queremos reflexión para que el día de mañana poder votar esta reforma o debatir esta reforma que presenta el señor presidente. Los medios de comunicación son muy importantes para ayudarnos a difundir. Las diferentes redes sociales tendremos. El Parlamento se estará transmitiendo en vivo porque queremos llegar a una gran parte de la comunidad nuevo-lonesa. Fue el compromiso que todos nosotros hicimos en campaña y nos da mucho gusto ser el primer Estado que está haciendo un Parlamento de este tipo fuera de la capital. Había algunos medios de comunicación que nos decían que qué pasaba con nuestro Parlamento porque se estaba ampliando el de la Ciudad de México. El de la Ciudad de México se amplió algunos días. Nosotros vamos a llevar el de nosotros para tener sustancias. Los diputados federales del PRI en Nuevo León y compartirla con nuestros compañeros diputados federales de la bancada aquí en San Laza. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o algunos de mis compañeros quieren tomar la palabra. Entonces, vamos con las preguntas de los medios. Tenemos seis preguntas. Claudia Telles del Imer. Adelante, Claudia. Buenos días. Para preguntar al coordinador, si va a haber más foros de este tipo organizados por el PRI. A ver, empiezo por la parte final, que es importante. Y el PRI ha insistido que estamos en un proceso de reflexión, pero también ha adelantado varias cosas. Que así como está esa iniciativa, pues evidentemente no tendría los votos de nosotros. Esa es una. Dos, que hay temas importantes, como la soberanía nacional, que nosotros valoramos y apreciamos. Y hay temas también importantes como la transición energética, porque al PRI le interesa, pues, las energías limpias y la sustentabilidad en nuestro país. Ahora, empecé por el final. El Parlamento Abierto, que hoy se desarrolla, es propuesta del PRI. Incluso es propuesta de nosotros las tres dimensiones que hay. Y terminaría diciendo, sí tenemos otros foros en puerta. Uno medioambiental, que deberá de realizarse en las próximas semanas en el Estado de México, que organiza el PRI. Y este, que es muy importante para nosotros. Y no damos por cerrada la puerta, pudiéramos tener algo más. Pero sí estamos organizando estos foros. Además de estos temas que menciona, ¿qué otros temas no le cuadran al PRI en la iniciativa del presidente? Estamos reflexionando. Pero estamos con la transición, estamos con la soberanía. Creemos que debe existir la CFE, que la CFE tiene una función importante en nuestro país. Creemos que debe haber una libre competencia, y esto es claro, estamos de acuerdo todos. Y lo importante es ahora debatir, y que las y los mexicanos. Creo que la importancia de lo que están haciendo mis compañeros de Nuevo León, es porque Nuevo León es un Estado que requiere energía, y que cualquier decisión de este tipo está en el futuro de Nuevo León. Entonces, por eso yo felicito a mis compañeras y mis compañeros neoloneses. Continuamos con Ivonne Reyes, de Reporte Indio. Hola, buenas tardes a todos. Diputado, ustedes dicen que así como está esta iniciativa, reiteran en que no es transitable. Ustedes perciben un cambio en la postura de Morena, y sobre todo porque todos los que han participado en el foro, o los que están estando en contra, también coinciden en que es necesario que se les hagan cambios. Entonces, ustedes perciben que podría, que Morena podría flexibilizar su postura en ese sentido. Y en otro tema, pues esta embestida que tiene López Obrador en contra de las empresas españolas OHL, Iberdrola y Repsol, que dice que abusaron en el sexenio neoliberal. A ver, mire, para nosotros es importante que salga la nota de nuestro foro, porque luego aquí digo una cosa y va y pega la bola en otro lado. Entonces, ahora mismo le voy a pedir a otro de mis compañeros de Nuevo León que platique sobre el foro, y le contesto dos, tres cosas de lo de usted. Yo aspiro a que haya acuerdos en este país. Eso lo aspiro yo y lo aspiramos todos, ¿no? De eso depende también la viabilidad de cualquier reforma. ¿Qué he visto yo en los foros? Pues he visto que se han platicado muchas cosas en búsqueda de un punto de acuerdo. No me voy a extender, pero vea ayer lo que sucedió en el foro de reforma constitucional y de litio. Pues hubo reconocimientos de las partes de que se puede llegar a acuerdos. Hubo reconocimiento de alguna de las partes de que la ley se puede mejorar la actual. Bueno, hace unos meses era sí o no. Yo ahí lo dejaría. Y no me distraería en otro tema. Los mexicanos tenemos que resolver nuestro futuro. Eso es cierto. Y nos toca a nosotros. Pero además la historia va a decir quién tiene la razón. Entonces, que le conviene a cualquier legislador hacer una reflexión profunda. Entonces, no sé si alguno de los compañeros neoloneses nos explica qué más va, si quieres, mi querido, qué más va a suceder en estos foros. Porque los personajes que van a estar ahí, el esfuerzo que se está haciendo es importantísimo. Es un foro que se hace en un Estado, pero es un foro nacional. Con una gran calidad. Gracias, coordinador. Bueno, el foro ha sido el esfuerzo de todos los compañeros de Nuevo León. Desde contribuir a su diseño, a su difusión, a su integración y contenido. Así es que todas las compañeras y los compañeros diputados de Nuevo León han trabajado arduo para esta convocatoria del próximo miércoles. ¿Por qué Nuevo León y por qué un foro de Nuevo León? Uno de los principales retos que tenemos es que nuestras decisiones garanticen el abasto suficiente, eficiente y a buenos precios de la electricidad para los consumidores, pero también la electricidad que permita poder competir en nuestras exportaciones para seguir creando buenos empleos bien pagados para los mexicanos. Y eso es fundamental, porque el mundo compite fundamentalmente con insumos competitivos. Y si no tenemos una electricidad suficiente de calidad y que sea una electricidad limpia, porque el futuro del comercio internacional va a sancionar aquellos países que produzcan aceros o automóviles o enceres domésticos con técnicas de producción de electricidad sucia. Por eso es fundamental que un estado como Nuevo León, de alta manufactura y de alguna manera en la misma sentido para Coahuila, para los estados del norte y del Bajío, podamos garantizar un futuro certero para la creación de riqueza y poder ofrecer una energía competitiva también para los hogares mexicanos. Por eso la importancia del foro y sin duda nuestras compañeras y nuestros compañeros estarán dirigiendo las mesas de debate donde están representados, como bien se dijo, todos aquellos actores interesados por el futuro energético del país, que no se distancia mucho del futuro de Nuevo León. Sin duda están invitados las principales cámaras industriales, Canacintra, Caintra, Concanaco, Coparmex, la Asociación de Cámaras de Nuevo León, la Canaco, están también invitados la sociedad civil a través de asociaciones como Vertebra, tendremos expertos en el tema que hay múltiples en Nuevo León, las universidades estarán también, hemos invitado a los sindicatos electricistas porque es un tema fundamental, constitucionalistas, expertos en los diferentes temas para poder tener también a los colegios de profesionistas, ingenieros y abogados de Nuevo León. Así es que está muy nutrido, son gentes con mucha experiencia y sin duda en un debate totalmente abierto en donde nos acompañará nuestro coordinador, también el presidente de nuestro partido y hemos invitado al gobernador del estado que ese día lamentablemente traía un compromiso desde hace tres meses para asistir a una reunión de gobernadores con el embajador de Estados Unidos pero va a tener de representante al secretario general de gobierno pero lo más importante es que el ejecutivo de Nuevo León defina una posición, una posición fundamental para el futuro eléctrico del estado. Es cuanto señor coordinador. Gracias. Continuamos con Felipe Barrera de ABC Monterrey. Buenas tardes. La pregunta es, diputados, ¿por qué un foro para buscar qué diputado? La pregunta es porque en el 2013 ya en el país tuvimos una reforma energética y que debió haber incluido todo el sector eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que buscan ustedes? Añadirle a la propuesta del presidente López Obrador o ustedes tener una propuesta alternativa. ¿Y por qué Nuevo León? Decía el diputado Ildefonso Guajardo que Nuevo León es una entidad muy importante. Entonces, vamos a sacar puntos de vista de cada una de las entidades federativas o lo de Nuevo León será muy importante para añadirlo a lo ya propuesto por el presidente López Obrador. Y si este foro que ustedes están planeando para Nuevo León que ya se va a llevar al cabo la próxima semana pues se enriquecerá lo que ya se está debatiendo también en estos foros de Parlamento abierto aquí en la Cámara. Rápido. Creo que en una Cámara de Diputados en un Parlamento nunca sobra escuchar. Por el contrario, siempre fortalece las decisiones de escuchar. ¿Por qué Nuevo León? Primero, porque sus diputados son muy organizados. Eso sería lo primero. Segundo, porque tiene una gran capacidad de convocatoria. y tercero, porque Nuevo León es una gran entidad. Mire, le voy a dar un dato. Aquí hay cinco estados en este país, cinco estados que exportan el 50% de lo que hace México. Y uno de ellos es Nuevo León. O sea, de los 32, contando obviamente la Ciudad de México, hay cinco que exportan el 50%. y uno de esos estados la exportación es en petróleo. O sea, hay cuatro que contribuyen con manufactura, transformación y uno es Nuevo León. Nuevo León además forma parte de una de las regiones más potentes de nuestro estado de manera industrial, que es la región noreste, donde están otros dos estados de esos cinco y todo es electricidad. es decir, cualquier planta. Ellos tienen, por ejemplo, una armadora de autos coreana que debe estar, debería estar, si estuviera la economía al 100%, produciendo unas 700 mil unidades. ¿Cuánto se dice? Un millón. La planta de... ¿Quién? De Quía. Más o menos como 700 mil. 700 mil. Imagínese usted. 700 mil unidades. Pues la electricidad es primordial. No me quiero meter en otros temas neoloneses porque va a dar la bola a otro lado. Pero mire el tema del agua. Están batallando con el agua. Porque hace años se quiso hacer un gran esfuerzo y fue bloqueado por un tema político. Y ahora está en ese problema. Bueno, pues la electricidad es el mismo caso. Ahora, en el 2013 se hizo una reforma. Yo lo veo de la otra manera. en materia eléctrica siete años son muchos. Habrá muchas cosas que pasen en los siguientes siete años en materia tecnológica. Por otro lado, hay una iniciativa. Nosotros no podemos y no hablaremos jamás decir no antes del debate. El no o el sí se dice después del debate. Y para el debate la responsabilidad con la que hoy se actúa es, creo que, magnífica. Escuchar a todo mundo. Nuestro amigo Ildefonso le señaló las cámaras, los grupos de interés legítimo que van a estar ahí. Yo voy muy contento pues a escuchar, a tomar nota. Para cuando nos toque votar y tomar una decisión ante el país pues tener la referencia. Ahora, para los diputados locales de Nuevo León son federales. Digo, perdón, federales de Nuevo León. Quieren ser después locales y no, pero ahorita son federales. ¿Qué esperan ustedes de, o sea, de la posición del gobierno del Estado que encabeza Samuel García? ¿Por qué? Porque, bueno, hemos visto en materia política puntos de vista muy encontrados, ¿no? O confrontados entre diversos partidos. Ahora el PRI va a organizar un foro a sabiendas de que, bueno, a nivel federal gobierna el partido Morena. ¿Van a enriquecer esa propuesta? Porque la pregunta fue anteriormente, fue esa. ¿Van a enriquecer la propuesta del presidente López Obrador? ¿Están de acuerdo en una, perdón, una contrarreforma? Estamos de acuerdo ahora en reflexionar, escuchar y ver si las condiciones políticas, y cuando eso me refiero no es a la grilla, sino la política como un medio de ponernos de acuerdo, permiten llegar, en su caso, a una votación. Pero, el hombre, la humanidad ha prosperado ante la inquietud, ante la duda, no ante la negativa o la asertividad previa. Nosotros vamos a escuchar, creo que eso es muy responsable y muy importante. Ahora, en temas acá del gobernador Samuel, pues yo dejaría a los neoloneses que les comenten. Miren, ya se dijo todo y muy ampliamente por parte del coordinador, de los coordinadores tanto de Nuevo León como del grupo parlamentario y del PRI, igual de mi compañero y amigo el de Alfonso Guajardo. Yo solamente quiero hacer hincapié en dos cuestiones, la primera y que ya lo dijo el de Alfonso, pero quiero hacer énfasis para que ustedes tomen nota y lo tomen con mucha seriedad. A nosotros en Nuevo León lo que más nos importa es el precio de la energía, queremos energía barata para todos los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Todos los habitantes de Nuevo León, pero además también la planta productiva. La planta productiva, ya lo dijo también el de Alfonso, amerita toda la importancia desde la generación y transmisión también de energía. Queremos que se respeten las posturas de la planta productiva porque día con día batalla todo el tiempo para sobrevivir y para subsistir. en un ámbito adverso al espíritu de los negocios en el país y me refiero a veces también por las posturas radicales del gobierno federal. Entonces nosotros, la pregunta fue muy clara, Felipe, nosotros representamos a Nuevo León y a los neboleoneses y eso incluye la planta productiva y la industria de los servicios y en ese tenor la industria de los servicios que va también Canaco es también muy importante porque también pagan luz y queremos luz barata para todos los sectores y limpia porque no, me parece inaceptable el que se esté quemando combustoleo para generar energía solamente porque ya no hay quien la compre en Pemex. Entonces necesitamos ser más inventivos, generar nuevas formas de crear energía y eso amerita abrir, abrir, abrirnos todos, tomar las mejores decisiones en pro y además, en pro de esto que acabo de decir, pero además no podemos solamente, bueno, cerrarnos a la mirada a una sola visión monopolista. Ya esa visión monopolista del siglo pasado no funcionó adecuadamente porque no genera competitividad, no genera buenos precios, no genera buenas tarifas y no genera también productividad, es cuanto. Continuamos con Blanca Santos de Cuadratín. Hola, qué tal, muy buenas tardes a todos. Preguntarle si en estos foros van a manejar, bueno, como lo que se está haciendo aquí, oradores a favor y en contra, si los invitados que van a tener, van a tener esta visión, algunos a favor, algunos en contra y si tienen considerado invitar a alguien del gobierno federal, de la CFE, obviamente, o no lo tienen planeado. Gracias, definitivamente estamos contemplando todo tipo de posiciones, queremos escuchar, habrá unos que voten a favor y unos en contra y por supuesto que invitamos también a el director Barlet de la Comisión Federal de Electricidad a ver si él nos puede acompañar o quiere mandar a algún representante. Queremos escuchar, como lo dijo el coordinador ya lo dijeron mis compañeros para tener sustancia para el día de mañana poder debatir y tener una buena reflexión. El foro es muy importante, créanme que en algunos momentos en las redes sociales todavía no lo podemos exponenciar por la veda electoral que tenemos en el país, pero nos ayudarían mucho con que ustedes nos ayuden a difundir el foro del 16 de febrero en Cintermex, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Por supuesto que está invitado también gente del gobierno del estado. ¿Les han respondido? ¿Ya tienen alguna respuesta de la CFE? Todavía no, estamos en contacto, ya nos buscaron y estaban en días de confirmarnos su participación, pero los de Comisión Federal de Electricidad estarían dentro de los 40 ponentes que ya tenemos incluidos para este foro. Continuamos con Margarita Nicolás de Grupo Raza. Hola, buenas tardes diputadas y diputados. Yo les pregunto qué reformas, estatizaciones van, estatizaciones vienen, siempre son las mismas promesas, todo más barato, todo más bueno, todo de mejor calidad y resulta que ninguna de las reformas, sobre todo esta del 2013 que es la más reciente, no cumplió con las expectativas por lo menos para los millones de mexicanos que no invierten, que no producen energía, más cara, los apagones. Entonces, ustedes como partícipes de esta reforma, pues obvio que van a cargar con parte del muertito, cómo se van a comprometer para que realmente esta reforma cumpla con las expectativas y no sea un engaño más como en muchas otras y también preguntarle en torno a estas propuestas que se están haciendo de la dualidad que tienen mixtas. Hace rato hubo una ponente que comentaba de estas, una participación dual de empresas, la empresa estatal y las privadas, pero esto siempre ha existido, ¿no? La dualidad de, sobre todo cuando hubo las APP famosas, ¿ustedes cómo verían estas aplicaciones? Gracias. A ver, vamos por partes. La última no entendí, entonces esa no, esa no, 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 ya lo hay. Voy para la parte fundamental. Déjame te digo, Margarita, a ver, hoy se está discutiendo una reforma que es la del 2013 y una reforma que viene allá de 1993, 94. A ver, aquí hemos visto muchísimos ponentes, muchos ponentes que vienen y dicen y afirman que esas reformas fueron buenas reformas, muchos, ¿eh? ¿Cuál es luego lo que yo veo? que no reconocen que es una reforma impulsada por el presidente Peña. Hemos visto muchos. Ahora, ¿por qué nosotros enfrentamos un proceso legislativo así? pues porque esa es nuestra función. Si hubiera cosas que cambiar para bien, pues lo hacemos. También le quiero decir que de esas reformas para acá han empezado a tener, hemos empezado a tener campos eólicos, campos de energía solar, inversión. Yo le puedo hablar de mi tierra. Ahí debe estar el campo, el segundo o tercer campo más grande de América Latina, en el ejido Villanueva, que antes no estaba. Eso es de esa reforma. Ah, que se pueden cambiar cosas, que se pueden mejorar cosas, pues evidentemente el PRI lo ha dicho, si hubo una distorsión, bueno, pues la atendemos. Ayer el representante de Coparmex, si usted checa su intervención, reconoció varias distorsiones que ahora se presentan, pero que tampoco son producto de la mala fe, sino de la propuesta que en su momento se dio hace 30 años, creo, de impulsar ciertas energías. Al paso del tiempo, pues hay una distorsión que tal vez se tenga que arreglar, ¿no? Ayer lo reconoció el de Coparmex, pero nosotros originalmente creemos que la labor del partido y nuestros gobernantes ha sido muy importante, es más, este país lo hizo el PRI, no hay nada nuevo, todo lo hizo el PRI, el seguro, la educación pública, el Issste, la CFE, Pemex, todo, no nos quieren imitar, pero es difícil. ¿Cuál es el marcador que dan ustedes? No, pues no es fútbol. Pues no, pero ¿cómo está el...? Va ganando México. Continuamos con Enrique Méndez de La Jornada. Ya se va, bueno, no, bueno, ah, bueno, es que mi pregunta es para los diputados de Nuevo León, sin... Es que uno de los puntos que va a impactar en Nuevo León, uno de los puntos que va a impactar en Nuevo León es la no renovación del contrato de Iberdrola. Entonces, yo les quiero preguntar qué información tienen al respecto, el gobierno federal ya ha dicho que no va a haber apagones en Nuevo León con la salida de esta empresa, pero qué información tienen ustedes. Bueno, empiezo diciendo que efectivamente se venció hace unos días ese contrato y los estragos que causó el haber bajado esa palanca del switch en el tema del agua fueron muy estridentes y muy evidentes porque dejó a casi la mitad del estado sin agua durante tres días. ¿Qué quiere decir? Que el problema de desabasto de tres días así contundente fue un problema eléctrico y dado la circunstancia con esta terminación del contrato de Iberdrola con agua y drenaje de Monterrey, que es una empresa que por cierto es bastante sustentable, y que se maneja muy bien, obligó naturalmente a hacer la transmisión a través de la compañía federal de electricidad, lo cual les informo que causó un problema muy serio en las bombas de la mitad del estado. Esas bombas se quemaron y el gobierno del estado junto con todo su equipo tuvo que salir adelante a marchas forzadas para que en pocos días se restituyera el servicio por la baja de esta compañía Iberdrola. finalmente, nosotros si es Iberdrola o es CFE o quien sea que quiera brindar el servicio y que lo deba brindar, tenemos y exigimos calidad en el servicio, es muy importante eso, porque no podemos vernos en un espejo retrovisor de hace de los 70's o de los 80's, donde el servicio era malo y caro, queremos servicio de la más alta calidad con toda la oportunidad, para qué, para que no sólo la planta productiva como ya lo dije, sino todos los usuarios puedan gozar de energía barata y limpia, ¿para qué? para ser más competitivos, ¿para qué? pues para poder vivir mejor, que ese es el tenor que nos mueve ahora y el escuchar a todas las voces, como ya se dijo aquí varias ocasiones, es muy importante para que nosotros los diputados de Nuevo León, del PRI, tomemos las decisiones pertinentes en aras, no del gobierno, en aras, no de un sector específico, ya sea planta productiva, sino en aras de todo Nuevo León y de todo México, compañeros, es cuanto. Vamos con, nos quedan dos preguntas ya nada más cortitas, vamos con Javier Divani. Buenas tardes para el diputado Moreira, este, en corto, diputado, ¿me puede usted comentar si en esta reforma que se va a hacer, se va a tratar el tema del litio, sí o no? Porque se está tocando en algunos foros y pues sí, saber si así como lo pretende el presidente, se va a tratar el tema del litio en esta reforma eléctrica. Y la otra es, vamos a la mitad de los foros aquí en Parlamento, se va a hacer este de Monterrey, yo le preguntaba la vez pasada, ¿ya hay alguna especie de resumen, alguna especie de información que se esté conjuntando para ver qué realmente sirve y qué no sirve? ¿va a haber alguna especie de reporte a esta mitad de foros que se están llevando a cabo? ¿va a haber algún pronunciamiento de los partidos al respecto? Porque son horas y horas y horas de plática, de información que no sé si realmente se esté llevando a cabo algún resumen o reporte de esto. Gracias. A ver, por la segunda, hay resumen que se está publicando todos los días y se está, se pone en las redes, hay un resumen diario, segundo, hay el registro de todo lo que se discute, que va a quedar en manos de los partidos políticos para que lo analicen y de las y los diputados. Hay la participación de las tres comisiones que originalmente van a discutir estos temas. Entonces, esperemos a que terminen. De hecho, se están ampliando los foros porque la conclusión de la Junta de Coordinación Política es que ameritaba profundizar algunos temas, por ejemplo, los temas constitucionales, por ejemplo, los temas de analistas políticos que mencionan información que a uno u otro partido en la Junta o está de acuerdo o no está de acuerdo. Por ejemplo, faltaron acá gobernadores y alcaldes. Se está haciendo una invitación pública a las organizaciones de alcaldes a que estén acá en el foro y a las organizaciones de gobernadores. Por ejemplo, también creo que es importante, hay grandes productores que tienen que venir. Cuando abrimos la convocatoria hubo muchísimos mexicanos que aspiraron a estar acá, pero no encontramos a los grandes productores y tienen que venir a decir si pagan el porteo, si pagan el respaldo, si no hicieron empresas de papel. Todo eso lo tienen que venir a decir y defender. ¿Por qué? Pues a ellos les corresponde. Y eso, me dicen, usted ya mandó la invitación, ya le hizo la invitación pública a la Cámara y no se han registrado. Entonces es importante. El litio, pues todo lo que viene en esa iniciativa lo discutiremos. Lo del litio, todo lo que venga ahí lo discutiremos. Ayer se discutió y pusieron datos muy interesantes. Por ejemplo, las 31 concesiones que hay en este país para explotar el litio la tienen extranjeros. Bueno, los diputados tendremos que decidir si es para mexicanos o es para extranjeros. Los grandes empresarios ¿le han confirmado? ¿Los grandes empresarios como FEMFA? lo han confirmado. Y en este mismo sentido, ¿por qué no incorporaron a la Comisión de Economía? ¿No era importante en todo este debate? Por el turno son tres, ¿no? Entonces, son puntos constitucionales, es energía y es medio ambiente. Y medio ambiente creo que está, disculpenme, es de memoria lo que estoy diciendo, medio ambiente está para opinión. Y si mal no recuerdo son tres las que se turna. ¿La delito? La delito le dije, la delito se va a analizar, igual que todo, ayer fue muy interesante, por ejemplo, las 31 concesiones que se tienen de litio en el país, todas son extranjeras. Y ya vamos con la última pregunta de Elia Castillo, Heraldo. Mi pregunta es para Heraldo, del Heraldo. Ah, del Heraldo. Mi pregunta es para todos los diputados, se había comentado al inicio de este debate que por lo menos los diputados de Nuevo León y de algunas otras entidades del norte del país, estaban absolutamente en contra de esta iniciativa. Quiero, mi pregunta es si aún después de este trayecto y de lo que se lleva de los foros, continúan en su, en esta posición de votar en contra de esta propuesta y dos, si este foro que realizarán en la entidad será vinculante para la decisión que tomen ustedes o la fracción parlamentaria. Mire, aunque soy de Bolognese, por cierto, no voy a contestar la primera, le voy a contestar la segunda. No, ahorita acá los que fueron votados por Nuevo León. A ver, nada es vinculante, lo que va a ser vinculante es nuestra conciencia, pero a mí sí me sorprende que haya sectores de la población que digan decida sin reflexionar, pues eso no es, o que digan es que duran mucho los foros, pues para eso nos pagan. Oiga, es que ¿por qué los extendieron? Pues para escuchar a más mexicanos. Yo creo que ese es el éxito de esto. Y la primera parte pues se lo dejo acá a los oriundos, a los votados por Nuevo León. Gracias. Y los invitamos, ya vamos a terminar esto, entonces los invito al foro. Sí, 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 básicamente la definición que ha hecho nuestro coordinador y nuestro presidente del partido es que en los términos en los que está la iniciativa presidencial nunca será votada a favor. Y esos son los mismos términos que está la fracción parlamentaria periodista de Nuevo León. Y el tema es sumarnos a este debate, a este foro parlamentario, para poder enriquecer la información que tenemos al respecto. También hemos ampliado la invitación, no sólo estaremos ahí los diputados de Nuevo León, estarán nuestros compañeros diputados que están en la Comisión de Energía. Hemos extendido esta invitación a otras fracciones parlamentarias para que nos acompañen y sin duda la idea es que llegue a mucho más compañeros en esta Cámara para enriquecerse un poco la opinión que una entidad como Nuevo León tiene sobre esta posible reforma energética. Muchas gracias, les agradecemos a todos nuestros compañeros. Damos por terminado.